A ver después por acá, enfrente de las cámaras de mi compa Cervantes, Juliacán, Sinaloa, su amigo Cristian Marquez, la gente de Rancho, de la composición de mi compa Blas, saludosita mi amigo, soy el A, se la enviamos y va para allá, dice... Y el A, fue una carta para ganar, y en la sierra me dio cobijo y en ella vine a este mundo y solo vine a triunfar Perder, y a veces para ganar, y ya he peleado por mi sangrita, me empeño por mi tierra y nunca me cerrará Y logré, lo que no me imaginé, cargar gente nueva al mando y mi palabra está llegando hasta donde no pensé Y como ven si le seguimos dando guerra, y como ven que todavía traigo leña Y como ven que tengo el caballo ensillado, tal vez la banda por allá ande tocando Y quisiera andar allá, pero otro día, lo dijo el A ¡Ay, ay, ay! Así suena Cristian Marquez y su gente de Rancho ¡Seguro! ¡Más que la viejita! Capitán 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 Siempre navegando va Y un Napoleón va por la tierra cabalgando lo que ordene como todo un general Papel Del verde para gastar Y lo que deja voy a reando ya se dio mucho poquito de abajito a la ciudad Y al final Sé que mozos ya no están Y aunque yo me encuentro ausente mis ordenes son las mismas y así es como seguirán Y como ven que para lo que sea estamos Y como ven que todavía no nos vamos Y como ven en el comar unas tortillas Arreando vacas y sembrando la milpa Y quisiera andar allá Mas será otro día Lo dijo el A ¡En qué llamo! Soy el A ¡Ánimo viejo amigo!